Estamos con Carlos Cruz, secretario general de ASIM, Salta, y bueno, está pasando una situación muy particular, muy conflictivo, no solamente a nivel, digamos, de lo que responde al gremial con respecto, digamos, a su sede, sino, digamos, a su vivienda particular, familiar. ¿Cuál es el problema? Explícanos un poquito. Bueno, como está, te paso a contar, como te he contado fuera de cámara, el tema nos pasó a nosotros, que nosotros hace 10 años, un poquito más de 10 años, alquilamos la sede, alquilamos un espacio físico para vivienda y para la sede del gremio, de los cuales nosotros hemos usado 24 meses sobre el contrato, contrato por medio de escribano, nosotros decimos 24 meses, se venció el contrato, seguimos pagando la alquilera, nunca renovamos, porque la confianza que ya tenemos con la persona que yo le pagaba, que es la doctora Fernández, Liliana Fernández Gilierte, que ella es abogada, nosotros le pagamos en tiempo y forma al alquilera, nunca hubo problema, y de la noche a la mañana nos damos cuenta que esta persona no era la titular del inmueble. Después de 8 años después... Sí, pero decime, ahora, ¿te das cuenta de esta situación? Sí, porque en esta sede social, en esta sede, en mi casa también, nunca tuvimos agua, nunca tuvimos agua, siempre nos pasaba el vecino el agua, o un vecino o el otro vecino, en un momento dado el vecino ya nos pasó agua y bueno, nos quedamos nosotros solo con agua. Entonces, ¿qué pasó? Hemos optado en hablar el agua del norte, que nos ponga el agua, nos pusieron el agua, pero ¿qué era? fue la sorpresa, cuando fuimos a sacar el número del catastro. Es un solo catastro, 62 familias con un solo catastro. Ella no era la dueña, el único dueño es el Estado Nacional. Y ahora, a nivel provincial. ¿Cómo? Y ahora es provincial. Y ahora es provincial, así que el Estado Provincial es el titular del inmueble. Bueno, y entonces ahora, digamos, el Estado Provincial que ha hecho alguna dirigencia con ustedes, conversaron... El Estado Nacional es una inacción total, como todos saben. No hay nada, no se expidieron, yo pedí también ayuda del gobierno para que se intervenga en el tema este de los papeles, porque la persona que a mí me pide el desalojo no era titular. La jueza se basa solo en el contrato de locación, nada más, porque no hay ningún papel, hay un solo papel que está firmado, no está firmado, sino una sesión de derecho que hace el hijo de la persona que vivía antes, el ingeniero que vivía en esta casa, le firma a la persona esta por honorario, por deuda de honorario. Es el único papel firmado. Después no hay nada. Y la persona que le firma tampoco son los titulares, porque el titular supuestamente murió, pero el titular no titular registral. El único titular registral es el Estado. Así que bueno, la jueza se basa en eso. Y ustedes ahora están recurriendo a esto. ¿Cuál es el tiempo máximo que tienen ahora para desalojarlo? Bueno, nosotros el día 20 de noviembre tenemos la fecha de desalojo. Así que bueno, nosotros ese día es el día que a nosotros supuestamente nos van a desalojar, pero vamos a resistir. Como yo lo dije públicamente, lo digo por este espacio también, voy a resistir, porque estoy viendo que la justicia está haciendo una injusticia. Si a mí me desaloja, que venga el Estado a desalojarme, o sea la provincia que me desaloje, pero que este lugar se lo den a otra persona. O se lo agarre el mismo Estado, porque el Estado es el dueño. O que el Estado me dé la posibilidad a mí que yo me quede con esta propiedad y la tenga que pagar. Yo no tengo ningún problema. Nosotros acá tenemos una contención social por los afiliados de nuestro gremio, que acá contengo más de 300 compañeros que día a día lograron la justicia social que nos corresponde a nosotros, que ni el Estado nos dio todavía. Si no estamos esperando la gentileza de un Estado nacional que nos dé a nosotros lo que es la justicia social. Y hoy estamos peleando por nuestra sede. Yo ayer cuando me enteré que vinieron de minoridad y familia a decirme que el día miércoles nos desalojan. Informé al grupo de WhatsApp que nosotros tenemos en el gremio. Es impresionante la adhesión de muchos compañeros. No solamente compañeros, sino organizaciones sociales, colegas también de otros sindicatos, amigos, muchos amigos que me van a dar el apoyo. Así que bueno, este miércoles estaremos acá, miércoles 20, a partir de la 00. Vamos a estar acá en la sede gremial y vamos a resistir el desalojo. Y bueno, son muchas cosas que